Aprendiendo y Viviendo la Fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Muy buenos días, bienvenidos a su programa católico de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe, este martes de bendición, yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días a todos y miren que lindos colores, sabores, viste, así es que gracias a Dios. Con esperanza, así alegres, alegres martes para que no nos gane el martes. Claro que no. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí, le saluda Regina Heredia. Buenos días, gracias por estar superada de bendición, gracias comadre por el cafecito, está realmente bien sabroso y mi nombre es Julio Macriestle. Qué lindo compadre, gracias de Reginita, gracias compadre, gracias hermanos por dejarnos llegar a sus hogares, nos tenemos bien bendecidos, martes de bendición, ánimo, 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 porque ya es de la última semana y luego ya salimos a vacaciones. Así que estamos bien emocionados, hay que terminar bien lindo, bien fuerte, dándole todo el ánimo del mundo. Así que vamos a empezar con una oración para pedirle a que el Señor nos ayude en este día tan precioso que se acercan ya las navidades. Y hoy día también viene Luisita de vacaciones, nuestra hija, así es que gracias a Dios. Qué precioso está Luisita, viene con nosotros también y es bien lindo, ¿saben por qué, queridos hermanos? Luisita, nuestra hija, que no vive aquí, vive en Nueva York, así es que ya viene gracias a Dios a pasar Navidad con nosotros. Bueno, así que queridos hermanos, júntense como comunidad y oremos. Dios Padre Santo, te agradecemos siempre por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe real y elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso Señor, este día te agradecemos y te damos gracias, te pedimos Señor que siempre nos des la fuerza para hacer las cosas, que tú nos pides tú, Señor, tu trabajo, tu cariño, ser embajadores de tu palabra. Gracias Dios Padre Santo por este día, te pedimos de manera muy especial por esa reforma migratoria, por nuestros hermanos indocumentados. Tú ya estás trabajando, que estás trabajando, Señor, y va a ser algo precioso, algo increíble, algo lindísimo. También te pedimos por los enfermitos de nuestra comunidad, Señor, especialmente por Dora Chaparro, por Juanito Sánchez, por Jana Salles, Señor, bendízolos, cúbrelos, protégelos y a todos nuestros hermanos que están en este tiempo de enfermedad, Señor, dales paz y tranquilidad en su corazón, que te vengan a conocer a ti de esa manera personal y única. Y gracias también a todas las familias en este tiempo de Navidad, que haya armonía, que haya reconciliación, porque tú estás de medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cariño. Bendícenos, protégenos, todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tuyo que vi reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, gracias por quedarse con nosotros. Martes de bendición. ¿Quién nos está ayudando a lavar y bendecir al Señor este día? Uy, Gela. Ahora nos toca Gela. Gela, oh, Gela, muy lindo. Hoy un día también, en un sábado, tenemos que escuchar el testimonio de Gela. No lo hemos escuchado. Es un testimonio precioso, precioso, cuando tuvo cáncer, cuando empezó a trabajar en la misión. O sea, precioso. Pero un sábado, a lo mejor es sábado que viene, compadre. Si nos acordamos, ponemos a Gela también. Pero ahorita, pues, escuchemos su canto y su alabanza para alabar y bendecir al Señor. Aquí está con nosotros Gela. En la arena he dejado mi guardia, junto a ti buscaré otro lugar. Pásenme la canasta, mis hermanos. Vamos a pasar la canasta. Señor, mira a tu pueblo que ofrenda un poquito de lo mucho que tú tienes. Recibe esta ofrenda santa de tu pueblo. Recibe el cansancio. Recibe el sudor. Recibe su trabajo. Bendice esta ofrenda. Para que llegue a aquellos que nosotros no podemos llegar. Aquellos que tienen hambre. Aquellos que tienen necesidad. De tu palabra, de un poco de esperanza, Señor. Recibe esta ofrenda. Tú necesitas mis manos. Digamos. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio. Que a otros descanse. Amor, quien quiera, seguir amando. Señor, ¿qué te oda? Señor, me has mirado a los ojos. Sólo comiendo, ha dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro lugar. Tú, pescador de otros labios. Tú, pescador de otros labios. Ancia eterna, de almas que espera. Amigo vuelo, que así me llamas. Señor. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sólo comiendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro lugar. Buscador de otros labios. Buscador de otros labios. Su cable, no agarra el canal 27. Pero en la sala, sí. Así que se queda a dormir a veces, guardando, esperando el programa. Así que yo sé que estás ahí. Gracias, Andrecito. Bueno, muchísimas gracias. Así es que ahora nos vamos a las lecturas. Y ahora sí, vámonos a las lecturas. La lectura de hoy es el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo del 5 al 8. Y dice la palabra. Señor, es nuestra justicia. Por eso miren que vienen tiempos, palabras del Señor en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto. Sino que se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Fíjate qué lindo. Jeremías, ¿no? Jeremías. Ese te da, pero también mira qué palabras de esperanza, ¿no? Qué palabras de esperanza. Y nos vuelve a recordar justamente cómo el Señor sigue volviendo y escribiendo nuestra historia, ¿verdad? Porque ahí se, antes decían, nos sacó de Egipto y ahora se los traerá de Babilonia donde los dispersaron, ¿no? Y los regresa. Y también cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene también una historia, cada uno de nosotros tiene también una, lo que miramos ayer, ¿verdad? La tecnología, cada uno de nosotros tiene una historia que tenemos que decobrar y mirar, ¿verdad? Tenemos que decir, gloria al Señor, como decía ahí, qué bonito, que decía aquí, ¿dónde? Se me perdió. Ah, sí, sí, mira, dice, el Señor es, bueno, ahí ya se me perdió ahí. Bueno, dice, el Señor es nuestra justicia, ¿verdad? El Señor es nuestra justicia. Así que, queridos hermanos, tenemos que mirar y decir, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Quizás, en mi parte, yo soy hijo de Teodoro y Laura, que me enseñaron esta fe católica, ¿verdad? Que me trajo, salí de un país a un lugar extranjero, donde el Señor me dio una esposa. Luego venimos a otro país y podemos ir mirando la historia y mirando cómo la mano del Señor se fue presentando en cada una de las cosas, querido hermano. Ánimo, que no se te olvide, el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Y para, si Él es tu justicia, tú también tienes que ser justo. Amén. Así es, así es. Bueno, estamos emocionados. Martes, yo no sé, al cafecito le puso mucha azuquita, reginita. Pero estamos bien bendecidos. ¿Qué nos dice el Salmo responsorial? Ahora tenemos el Salmo 71 y vamos a responder. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que la tierra se llene de su gloria. Que su nombre sea glorioso y bendito. Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Qué preludio tan precioso. Rey de justicia y de paz. Bueno, queridos hermanos, aquí está con nosotros ahora nuestra hermana Gela, que nos va a ayudar a prepararnos para el Evangelio. Aquí está Gela, queridos hermanos. Señor, adiós. Adiós. Señor, recibe esta ofrenda de tu pueblo. Gracias, Señor. Adiós. Señor, adiós. Adiós. Yo no encuentro palabras, con qué sorprezar mi crisis. Cristo, en la gracia de su miedo, de mi alma para ti, cambiaste tu mi vida, me diste la esperanza, y desde ese momento, mi alma recibió, un gozo tan profundo, que al paso de los años, y si tu la 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 uva me entiende, de mi felicidad, ponte de pie, católico, ponte de pie, dale gracias a Dios, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, y leemos contigo, Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado fuerte Que mi Dios me ha dado Que el agradecimiento Que el agradecimiento Que el agradecimiento Que el agradecimiento Que sigo a mi Señor Levanta tus brazos Señor te damos gracias Por esta pena que tu pueblo ha ofrendado Gracias Señor por su cansancio, su trabajo Su esfuerzo de verdad Un poquito de lo mucho que tu nos das Gracias mi Dios Y en agradecimiento te damos Un fuerte aplauso Aclava de a tu Dios, católico Muchísimas gracias querida hermana Gela Gracias hermanos por quedarse con nosotros Y ahora si viene el evangelio precioso La aclamación del evangelio dice Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor nuestro que guiase a tu pueblo por el desierto Y le diste la ley a Moisés en el Sinaí Ven a redimirnos con tu poder Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Continuamos con Mateo San Mateo queridos hermanos Capítulo 1 versículos del 18 al 24 San Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 24 Ya miramos la genealogía de Cristo Y ahora vamos a mirar De donde viene A donde va a llegar Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María Su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pasaba Pensaba en estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir en tu casa María Tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías He aquí Que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo A quien Pondrán por nombre Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Cuando José Despertó de aquel sueño Hizo lo que le había Mandado el ángel Del Señor Y recibió A su esposa Hermanos y hermanas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que precioso ¿Verdad? Mira como vino al mundo Por obra del Espíritu Santo Una mujercita Jovencita Que dijo Si al Señor Y la historia del mundo Aquí está Que precioso Nuestra historia hermano Nuestra historia Viene desde antes Desde ahí Y ahora viene con Cristo Nuestra historia vuelve a repetirse ¿Verdad? Como hay un cantito precioso Dice que era la hora De ser el momento cero Donde Donde Jesús Viene Por eso es que cuando En el credo ¿Verdad? Como he dicho Y concibió por obra Gracias al Espíritu Santo Nos inclinamos En reverencia En agradecimiento De saber que Él ha dado bien Y digo también O sea José Que lindo Como él también O sea obediente ¿No? Porque pues En esos tiempos Y noble ¿Verdad? Y noble Porque él quería irse Para no dejar la mano Claro Que lindo Pero Y no pues Que así sean todos los esposos Con las esposas Pedimos de intercesión De San José Para que como esposo Nos ayude siempre 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 A llevar El peso De Que no es Es un yugo llevadero Porque es un yugo del Señor De la familia Para poder darle siempre Ese amor Y siempre poner Las cosas de ellos Antes de las nuestras Diosito Se encarga de lo que necesitas Hasta de Hasta de esa troquita Que quiere mi compadre Una toyotita De doble cabina También Por aire condicionado Por aire condicionado Aquí hace falta Qué lindo Bueno Gracias Gracias compadre Gracias de grita Un día Gracias de grita Gracias de grita me voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer violar hoy que por el pueblo te voy a hacer hoy puedo llevar al pecado de los amantes quiero una sonrisa cuando todo va a mar quiero un alabanza quiero un alabanza en lugar de tu vieja quiero tu confianza en la libertad y quiero que aprendas y quiero que aprendas también a perdonar ayúdame eso es que es lo que no tienes que ser feliz monte de pie abre tus brazos monte de pie ayuda a tu hermano a levantarte voltea a tu lado con tus brazos en tiempos abraza la abraza sé que llora llora se te pedimos un saludo fraterno estimados hermanos desde la renovación carismática en el espíritu santo en la diócesis aquí de san Bernardino me da mucho gusto llegar a sus hogares por a través de este medio para compartir con ustedes este momento esta experiencia de fe saber que ya estamos preparándonos para entrar en las grandes celebraciones de adviento ya es increíble la velocidad del tiempo pero ya ya escuchamos ya se respira un poco el ambiente de celebración del tiempo que nos viene dentro de la liturgia que bueno es saber que como familia en este año debemos de prepararnos y de manera muy especial para que este adviento cobre y recupere el sentido auténtico que debe tener dentro de la vida familiar el papa benedicto 16 que ha convocado en el sino de los obispos y han escrito cosas maravillosas para este año de levantamiento en la fe nos invita a que vivamos adviento de manera muy especial en la familia celebrando y conociendo y enseñando a nuestros hijos el sentido del adviento hola que tal amigos de aprendiendo y viviendo la fe el saludo de eduardo beráster y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo Dios bendiga Dios bendiga sentaba más quiero enviar a través de este medio saludo a caldo y ustedes en el valle de cochela Y pedirle a Dios que Dios nos permita conocerle cada día más Especialmente en este año de la fe En el cual Santidad Benedicto XVI nos ha llamado Y yo creo que más que llamado Yo creo que es una oportunidad que nos debemos dar cada uno de nosotros como creyentes Saber que en la medida de la fe que nosotros tengamos Es en la medida que vamos a descubrir todo ese tesoro Que el Señor tiene para nosotros Así que aprovecho para este medio Y no solamente que vivamos el año de la fe Recordar que San Pablo dice que sin fe no se puede agradar a Dios Necesitamos la fe Necesitamos la fe para sentir a Dios Para acercarnos a Él Y que en medio de las luchas y pruebas que tengamos en la vida Dios nunca nos dejará de su mano Pero será a través de la fe Aprovecho también este espacio Para en este tiempo que ya se acerca de Adviento Desearles a cada uno de ustedes Que la Navidad no solamente sea un acontecimiento que se repite cada año Pero que sea un evento que nos lleve a acercarnos más a ese niño Que envuelto en pañales viene a traernos la verdadera paz Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí de Palm Desert De parte de la renovación carismática Queremos hacerles la invitación A todas las familias para que se reúnan con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche Pues antes de despedirnos Que tienen algunos anuncios también Ya casi se está llegando ya Tres días para las vacaciones Tres días para las vacaciones Niños No se vayan a ir antes Porque cada vez que va un niño allá Tiene cuenta, cuenta Y es dinerito para la escuela Así que no se nos vayan a ir antes Y también no extiendan las vacaciones padres O sea Acá en Desert Sands Nomás tenemos dos semanas En Coachella Ustedes tienen Tres semanas En Coachella sí pueden Tres semanas Pero no extiendan las vacaciones padres Porque eso les perjudica tanto a los niños Así es que Tomen sus dos semanitas bien, bien divertidas Pero regresen Regresen Fíjate y es verdad ¿Sabe por qué compadre? Mire Yo doy quinto grado Y ahorita estamos estudiando lo de las fracciones ¿Verdad? Entonces ellos aprendieron en cuarto grado Cómo sumar fracciones y restar Que tienen el mismo denominador Pero ahora ya vamos con denominador diferente Diferente Más complicado Complicado Entonces los niños Una niñita llegó tarde Porque había Se había estado un problemita Llegó tarde Y llegamos toda la clase Todos Oye, oye Llegó ahí No le entiendo nada Es lo que pasa, ¿no? Por eso tienen que ir todos los días Todos los días Y las cosas de Dios es igual ¿No? Tenemos que todos los días ahí Porque al ratito van a decir ¿Qué? ¿Y quién es este? Sí se puede, hermano Todo a conocer Bueno, compadre Disculpe No, no Es la verdad, compadre La enseñanza siempre tiene que ser continua Sí Y constante Realmente Como la conversión, ¿verdad? Por supuesto Continua y constante Gracias, compadre Gracias, compadre Realmente, bueno Yo tengo segundo grado Y le voy a decir definitivamente Que son segundos Y dicen Papá, no, no Que van a aprender los niños No Oh, ya Cada día ya le dije a mis padres Realmente Todos mis padres De mis alumnos Les digo Realmente es un día nuevo Y una lección nueva Y bueno Y aprovechando Realmente Pues si tienen la oportunidad De no extender sus vacaciones Si pueden esperarse Para el sábado El Congreso Católico de Niños Va a ser este sábado 22 de diciembre Pueden tener la oportunidad De ir de las 9 de la mañana A las 5 de la tarde En el Convention Center de Los Ángeles Ya hay una cooperación De 10 dólares Y esperamos que todos podamos ir Y asistir con su familia allá Bueno Bueno Los dos otros anuncios Que tenemos es para enero O sea Una es el día 18 de enero Que va a haber en la iglesia Nuestro perpetuo socorro En Indio Va a haber una noche Para hablar de todos los colegios Todas las universidades Que los niños pueden asistir Y luego también el día 20 Va a haber una misa De inmigración En la Catedral de San Bernardino Y pues ahí va a estar bien lindo Porque se les pide a todos Que usen este Su vestuario Este de su país Así es que pues Vamos a participar ¿Verdad compadre? Vamos a ir con la borde Y también queridos hermanos Recuerden que esta es la tercera semana De Adviento Y estamos prendiendo La velita lila No tiene nada más Que prender el domingo Pero pueden prenderle todos los días Y hacer una reaccioncita pequeñita Y pedir que la luz del mundo Nos diga un mes Amén Bueno Gracias hermanos Gracias Reginita Gracias compadre Estamos llegando al final Nuestra programación Pero siempre con mucho amor Y mucho cariño Y mucho agradecimiento Primero a Dios Y a ustedes que nos permiten Llegar a sus hogares Es un privilegio Poder compartir este tiempo Con ustedes Un tiempo de bendición Y de alabanza Y todo esto hermanos Lo hacemos porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito los bendiga Y nos miramos mañana Seis y media Seis y media Y el canal 27 Pero también en YouTube Compadre Confirmamos De veras compadre YouTube Y en Facebook Facebook Resucitó Conmigo Aleluya 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 Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén